Bueno, ha habido reuniones con la parte del Ministerio de Producción, como también con la Secretaría de Energía. Se ha planteado la problemática de que el sector está paralizado, especialmente lo que corresponde a biodiesel. En biotanol hay problemas, pero entiendo que hay cierta producción que está aconteciendo. En el negocio del biodiesel la situación se ha agravado. En el mes de diciembre había un precio publicado con el cual se pudo hacer algo, no mucho, pero se puede hacer algo. En enero no se publicó precio, en febrero no se publicó precio, y llevamos meses de parate total en la industria. Y en febrero la perspectiva es que la producción de biodiesel sea cero y el corte de las petroleras sea cero. Entonces eso es lo que se ha planteado de poder resolver el problema urgente de la publicación de un precio que permita comenzar a trabajar con las plantas y resolver los temas estructurales con más tranquilidad en vistas de lo que pasa con el vencimiento de la ley en el 2021, pero que hoy tenemos ley, pero es como que si no la tuviéramos porque no estamos pudiendo trabajar. ¿Y qué precio en este momento, si es que le presentaron un precio al gobierno de que se debería publicar? Mirá, sabemos que el precio que está bajo las distintas fórmulas vigentes tendría que estar en el orden de los 48.000, 50.000 pesos, y hoy en día el precio está en 44.000 pesos. Eso es 48.000, 50.000, igual tenemos ciertas objeciones sobre cómo estaba calculado, ya que tuvo varias deformaciones, pero eso hoy en día permitiría trabajar con el precio de 44.121 pesos que está vigente a principios de diciembre, no podemos trabajar. En algún momento, en el mes pasado, algunas empresas estuvieron dispuestas a pagar más para poder producir, ahora directamente, no sé si será porque no se ven obligadas a cortar o porque la situación es más favorable porque el precio del petróleo haya bajado, hoy directamente no tenemos intención de parte de las petróleas de comprar biodiesel, y bueno, ya no sabemos cómo avanzar. Si no están obligadas a comprar y no hay un precio publicado por parte del gobierno para publicar, quedamos sin ninguna protección legal, digamos, para poder vender nuestro producto. ¡Gracias por ver el precio! ¡Gracias por ver el precio! ¡Gracias!